afinación for figo 17 si salió la bujía 1 así salió la 2 si salió la 3 y la 4 no la tengo porque se la llevaron porque es la muestra así salió el aceite y el filtro es un un lth 58 azulito que se rompió por esas pinzas de tantos huevos que le di la pachurre por figo 17 afinación y salió lavado de cuerpo aceleración filtro de aire pues ahí está el filtro nuevo allá está el viejo ya le puse una una bobina nueva aquí están las demás nuevas aquí están las viejas aceite van a llevar 4 o 3 hay que checarlo algo clean para garganta y ahí trae el filtro nuevo para el filtro de agua y en 2020 hasta el último bain el filtro de agua y en el filtro de agua por figo 17 por figo 17 por figo 17 y en el filtro de agua